Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Vamos a abrir la Biblia, Mateo 5, 43. Vamos a abrir la Biblia, San Mateo capítulo 5, versículo 43. Vamos a hablar un poquito del odio y vamos a hablar un poquito del amor. ¿Usted alguna vez ha odiado a alguien? Sí, padre, a mi marido que me dejó. ¿Usted alguna vez ha sentido resentimiento por alguien? ¿Usted alguna vez ha visto a alguna persona y dice, uy, es que no la quiero ni ver porque es que verla me hace hervir la sangre? ¿No le ha pasado a usted? Que usted como que se llena de furia, furia salvaje, se llena así como de rabia. No, ¿no le ha pasado alguna vez? Vamos a ser sinceros, vamos a ser honestos, porque de eso es que habla la Biblia. Y si usted dice que no y no lo ha sentido, bendito sea Dios. Y si usted lo ha sentido, pues hoy se destapa la herida, se limpia y ya, queda curada. Y usted verá si hace lo que dice la palabra o no. Mateo 5, 43. ¿Qué hacer cuando la suegra metiche se metió con usted, su familia, y usted siente remordimiento y rabia? ¿No tienen alguna vecina así o algún vecino de esos? No, no conocen a alguno por ahí. ¿Qué hacer cuando la suegra metió la nariz y donde no la llamaban? ¿Qué hacer cuando su esposo se fue con otra y lo dejó usted sola? ¿Qué hacer cuando alguien le robó algo, un familiar, un cuñado, un sobrino, un tío, se metió con usted e hizo que usted se lastimara? Porque a veces uno no sabe qué hacer, ¿verdad? Lo que el mundo recomienda es que odiemos. La palabra de Dios nos enseña otra cosa. Y hoy se lo voy a mostrar con capítulos y versículos, cosas muy reales que pasan en la vida, cosas muy reales que nos suceden, cosas muy reales que nosotros podemos vivir, podemos pasar. Y hoy dice la Biblia, si ustedes y yo tenemos un enemigo, debemos hacer esto, esto y esto. Primero, ¿qué es lo que dice el mundo con un enemigo? De los enemigos debemos tener cuidado, ¿sí o no? Los enemigos los debemos tener cerca o lejos? Lejos, ¿sí o no? A los enemigos les debemos hablar, ¿sí o no? El mundo, el mundo, no lo que dice la Biblia, lo que dice el mundo. Ahorita vamos con lo que dice la Biblia. ¿Los enemigos son aliados o son contrarios? Contrarios. ¿Los enemigos nos pueden hacer daño? ¿Los enemigos son buenos o son malos? A ver que si tienen enemigos, bebé. El mundo nos enseña que las personas que nos hacen daño, que las personas que nos hacen cosas malas, debemos tenerla lejos. Y por eso usted puede ver que hay vecinos que no se hablan, que hay padres que no se hablan, hijos que no se hablan, cuñados que no se hablan, suegros, muertos que no se hablan. En el trabajo empleados que no se hablan, lo peor, en la iglesia, la de allá, la de allá, la de allá, la de aquí no, la de allá, personas que no se hablan, no lo vean, no lo vean, no lo vean. ¿En la iglesia, padre? Sí, pero en la de allá, la de allá, la de aquí no. Eso está pasando. Y hoy la Biblia nos jala a capítulos, nos dice, epa católico, epa cristiano, deje de portarse de esa manera, deje de actuar así. El mundo nos enseña a esto. Miren, esta mañana, lo que es la rabia, lo que es la ira, venía yo, me quedé sorprendido porque estaba, yo salgo de mañana a hacer la misa, ¿verdad? Iba manejando y pasé por un semáforo. Y entonces yo veo que hay dos carros que están así como, yo dije, me van a robar, que están como tapando el paso. Yo me frené a distancia como 100 metros, por si acaso había que retroceder. Y resulta que un carro le lanzaba al otro y casi que se chocaban, pero unos se chocaban. Y yo me iba acercando porque estaba el semáforo y ya vi salida por dónde ir. Cuando de repente abro el vidrio para ver qué pasa y se están insultando, se están diciendo uno en un carro, otro en otro carro. Y yo viendo todo desde el carro y yo decía, ¿qué pasó? Y entonces, el de atrás, que tenía un carrito, se le lanzó con todo y se le metió así, pero con todo, casi que se lo lleva por delante. Y el de la camioneta agarró de la vuelta y se fue a perseguirlo. Y yo me vine para acá para andar chismeando. ¿Qué fácil es ganarse un enemigo? ¿Qué fácil es ganarse un problema? ¿Qué fácil es ganar una pelea? ¿Qué fácil es meterse en problemas? ¿Usted no se ha metido en problemas con alguien? ¡Eso es facilito! Veía por ahí un video de un actor famoso, yo no sé cómo se llama, que le pasó lo mismo, no sé, en una luz, estaba parado, se bajó el actor, agarró a un anciano de más de 50 años, le dio un golpe, lo tiró al suelo, lo llevaron al hospital y el anciano murió. Eso ayer, no sé cuándo fue que pasó, le hicieron el juicio. Y la familia le dijo, métanlo preso, mató al anciano. Esa fue la causa de muerte del anciano. Y decía, ese actor, era un actor de televisión, un contrato, yo no sé dónde estaba comenzando. Decía, qué fácil es cambiar la vida en un instante. Qué fácil es meternos en problemas. Yo no sé cómo se llamará, pero algunos se lo oyó. Por ahí pasó. Qué fácil es que ustedes y yo nos ganemos a un enemigo. Eso es lo más fácil. Eso es lo más sencillo. Basta con que usted se pare en la mañana y mire, veo a su esposa, o la regaño, la grita y tiene la enemiga para todo el día. ¿Sí o no, mujeres? Y aguante, mijo, usted metió conmigo en la mañana. Chupe, lleve. Si usted se paró con el pie izquierdo en la mañana, insultó a su esposo, ahí tendrá un esposo malhumorado. Bravo, ¿sí o no? Y si usted se paró molesto de la cama y se metió con sus padres, ahí tiene a sus padres molestos. Y después dice, ¿qué le pasa a mi papá y a mi mamá? Es que usted no es quieto, usted no se queda quieto. Usted empieza peleando, comienza el día peleando. ¿Y qué quiere? Bendiciones. El que tira piedras, se le regresa piedras. ¿Qué está tirando usted? ¿Flores o piedras? Dice la Biblia, Mateo 5, 43. ¿Qué dice el mundo y qué dice Dios? Vamos con el mundo, escuchen. ¿Saben qué se dijo? Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. En el Antiguo Testamento se decía, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. ¿Saben qué facilito? Amar a nuestro prójimo. ¿Saben qué facilito? Decirle a la mamá, mamá te amo, papá te quiero, hermano te quiero mucho. Eso es fácil. Pero ¿saben qué difícil? Decirle a la vecina chismosa que te creó un problema, decirle vecina, yo te amo. Yo te quiero. No importa, borró ni cuenta nueva. En el Antiguo Testamento se enseñaba la ley del talión. ¿Cuál era la ley del talión? Ojo por ojo. Si usted me ama, yo lo amo. Si usted me quiere, yo lo quiero. Si usted me hace el bien, yo se lo hago. Si usted se porta bueno conmigo, yo también. Si usted es generoso conmigo, yo también. Las cosas buenas que usted me haga, yo también las puedo hacer contigo. Le debo favores. Pero si usted se mete conmigo, va a encontrar. Y cuando encuentra, viene la división. Esa era la ley del talión. Esa era la ley del Antiguo Testamento. Amen a su prójimo y odien a su enemigo. Eso es lo que enseña el mundo. El mundo nos enseña a amar a aquellos que nos hacen bien. Amar a aquellos que nos dan cariño. Amar a aquellos que nos brindan una sonrisa. Amar a aquellos que a nosotros nos caen bien. Pero el mundo nos enseña a odiar al que nos cae gordito. Al que nos cae mal. Al que nos mira feo. Al que nos tuerce los ojos. El mundo nos enseña a odiar al vecino, a la vecina, al amigo o a cualquiera persona que nos haga algo que no nos gusta. ¿Sí o no? Eso nos enseña el mundo. Ahora, ¿qué nos enseña Jesús? Escuchen. Pero yo les digo. Pero yo les digo. ¿Quién lo dijo? Jesús. Todo cristiano debe hacerle caso a Jesús. Todo el que diga, yo soy cristiano y no cumple este evangelio, debe hoy preocuparse. Debe hoy rascarse la cabeza y decir, ¿realmente soy cristiano? Padre, pero es que usted no sabe. Padre, es que yo he hecho las paces con esa persona, pero ni por las paces que haga, esa persona cambia, sigue siendo la misma. Ámalo. Pero ¿cómo quiere que lo ame si me sigue haciendo daño? Ámelo. Pero Padre, ¿cómo lo amo si esa persona me hace tanto daño? Dice Jesús, ámelo. ¿Cuántas veces hay que perdonar? Setenta veces. ¿Usted sabe cuánto es eso? Siempre. A mi marido, Padre, que me hace la vida imposible, dice, sí, usted lo escogió, tome una pastillita de aguante y cáleselo, perdónelo, llámenlo, ¿qué vamos a hacer? Usted estaba libre, usted estaba soltero, ¿así o no? Buscó un novio, buscó un esposo y ahora ¿qué tiene que hacer? Amar a su esposo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Para dónde van a agarrar las mujeres con esa pata hinchada? Tienen que amarlo. La Biblia no dice, si su esposo se porta mal y usted lo odia, cámbialo por otro. Si tiene cuarenta, cámbialo por dos de veinte. No, 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 no. Dice la Biblia que usted debe amarlo. Pero así como es, sí, usted sabía cómo era y usted se casó. Ay, no, padre, me salió malo. Dígale a Dios que le cambie el corazón. ¿Qué vamos a hacer? Pero yo les digo, escuchen. Amen a sus enemigos. Repítanlo. Pero Dios, yo les digo. Amen a sus enemigos. ¿A quién hay que amar? ¿A quién? ¿Ustedes tienen enemigos? No, bueno, cuando los tengan. Si algún día los tienen, amenlos. Hay que amar a ese padrastro, a esa madrastra, a ese vecino, a esa vecina, a esa profesora, a ese maestro, a ese jefe, a ese empleado que un día hizo algo que a usted no le gustó. Es fácil encontrarse un enemigo en la vida, sí, pero es difícil amarlo y dice Dios, amen a sus enemigos. No, padre, me cuesta. Entonces no se ponga a tener enemigos. No se ponga a tener enemigos. Si usted no es capaz de amarlo, ¿para qué los tiene los enemigos? Hay gente que le gusta vivir en enemistad con todo el mundo. Yo conozco una señora por allá en Caracas, ¿vale? Caracas. Que son bien problemáticas. Son de Caracas. Se meten con todo el mundo. Hablan de todo el mundo. Critican a todo el mundo. Fastidian a todo el mundo y después vienen ¡Ay, padre! Es que nadie me quiere. Todos me odian. Mejor me como un gusanito. Padre, yo no sé qué hacer. Yo soy una dulzura, una mielecita, pero es que me tienen rabia. ¡Ay, sí! El angelito caído del cielo, pero a punta de piedra lo bajaron, en vergüenza. ¿Sí? Así hay gente que le gusta tener enemigos, que le gusta vivir en peleas y quiere que todo el mundo le ame. La Biblia dice ame a sus enemigos. No nos enseña a tener enemigos ni colocarnos de enemigo porque a veces en la vida nosotros nos caracterizamos por tener miles de enemigos. Por ser enemigos de todo el mundo, no por ser amigos. ¿Por qué usted tiene enemigos? Nunca se ha preguntado. ¿Por qué usted no tiene solamente un enemigo sino que tiene varios, varias personas a las que odia, a las que detesta, a las que no quiere? Porque usted no es un pan blando, porque usted no es la mejor persona. Cuando usted tenga un enemigo no se ponga a echarle la culpa a la otra persona. Mire su vida y diga ¿por qué yo tengo enemigos? Por mi manera de hablar, por mi manera de ser, por mi manera de reír, por mi manera de burlarme, por mi manera de ver la vida diferente al otro, me gano enemigos. Yo sé por qué yo tengo enemigos. Yo los amo, yo los quiero y cuando puedo les hago el bien. Pero la gente a mí me odia por predicar la palabra de Dios. La gente a mí me detesta por predicar la palabra de Dios y yo me los he encontrado y le digo buenos días, ¿cómo está? Me dan la espalda. Yo los saludé. Si no me quieren saludar allá ellos y me lo vuelvo a encontrar y lo vuelvo a saludar y me lo vuelvo a encontrar y me lo vuelvo a saludar y ¿cuál es el problema? Que tenga odio o resentimiento hacia mí, yo no puedo tener odio y resentimiento hacia esa persona y me he encontrado con gente a la que le he predicado duro, es que usted es el curita, yo sí quería conocerlo, diga, diga, ¿qué es lo que estaba diciendo? Y yo le digo, pues mire, escuchen la humilía que ya la prediqué, ya la evangelicé, pero dígame, ¿qué quiere que le diga? Diga lo que usted dijo en tal humilía, ya la vio, ¿para qué quiere que lo repita? ¡Ah! Allá sí dice las cosas, ¿por qué no me las dice a mí? Y yo le digo, ay, es que le cayó a usted o qué? Es que era para usted, usted es de ese comportamiento, usted es así. Calladitos. Amen a sus enemigos. Hay gente que nos detesta, que nos odia, pero también hay gente muy problemática que se lo pasa en la vida teniendo enemigos en todos lados. Problemas, problemas, problemas. Gente problemática. ¿Conocen alguna persona problemática? ¿Si la conocen? Pásenle la misa para que se ponga pila. Hay mucha gente problemática que le gusta tener enemigos, no amigos y debemos tener cuidado. Jesús dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos, no quiero amarlo, entonces deje de ser problemático, deje de ser problemática, deje de ser una persona que con todo el mundo quiera llevársela mal, deje de ser una persona ácida, deje de ser una persona como el limón que echa puyas por todos lados y entonces nadie te quiere, todos te odian por tu mal comportamiento. ¿Por qué no vives en paz en tu casa? ¿Por qué no vives en paz en tu cuadra? ¿Por qué no vives en paz en tu trabajo? ¿Por qué no vives en paz, en paz y en tranquilidad donde quiera que esté? Y entonces viene donde el Padre a colocar la queja, ay Padre, es que fulano de tal hizo esto, fulano de tal no me quiere dirigir ni la palabra, ay Padre, ¿qué hago yo? Pues deje de ser problemático, deje de ser problemática. Amen a sus enemigos, escuchen. Y recen por los que los persiguen. ¿Y qué? Peleen con los que los persiguen. Y recen por los que los persiguen. Denle en golpe a los que los persiguen. Y recen por los que los persiguen. Insulten a los que los persiguen. Y recen por los que los persiguen. ¿Qué hay que hacer con las personas que nos persiguen, nos hacen la vida imposible, nos molestan, nos critican, nos calunian, son nuestros enemigos, ¿qué hay que hacer? ¿Usted alguna vez ha venido aquí al Santísimo y se ha puesto de rodillas y le ha dicho, ay Señor, ilumínalo, no digo lo otro, ayúdalo, acompáñalo, ay Señor, mis hijos se están portando mal. ¿Alguna vez usted ha rezado por sus enemigos? Miren, les doy la clave. La única manera, miren, yo a veces me río de las cosas que pasan después que pasan. Cuando estoy hasta aquí, en el Evangelio del día y en la Santa Misa, pues son bastantes personas, ¿verdad? Más de 100.000 personas. Y a veces que estoy predicando y me gano enemigos por predicar, me voy al Evangelio en la noche y le digo a la gente, a ver, a ver, todos a rezar. Y ustedes lo van a ver varias veces, los que ven el Evangelio. Vamos a rezar un Padre Nuestro y un Ave María por aquellos que están molestando y fastidiando. Y esos que molestan, fastidian, la única manera de calmarlos, de controlarlos, se llama la oración. y entonces cuando estoy con el agua al cuello por predicar la palabra de Dios a la gente, a quien sea y empiezan a lanzarse en contra de mí con amenazas, con insultos, con peligros de cárceles o lo que sea, denuncias, voy al Santísimo, hago mi oración, voy a la gente de la red, le digo, vamos a rezar. ¿Usted se imagina 100.000 personas rezando por una causa? ¿Dios oye? ¿Dios escucha? Dice la Biblia, recen, pídanle a Dios por las personas que son enemigas, que lo están persiguiendo. ¿Nunca lo han perseguido a usted? ¿Nunca lo han vigilado? ¿Nunca le han pedido a Dios? Cuando ustedes y yo seamos perseguidos, ¿qué debemos hacer? Orar por esas personas, no pelear con esas personas, no discutir con esas personas. Debemos orar. Oren por los que los persiguen para que sean hijos de su Padre Celestial. Para que se conviertan y sean hijos de Dios. Ese que es problemático, ese que es peleón, ese que es peleona, esa persona que te lleva a la contraria, también debe ser hijo de Dios. ¿Y a quién hay que pedirle? Al papá de ese hijo para que lo acomode. Al papá de esa persona ¿y quién es el papá? Pues Dios, a él hay que pedirle. No se gaste usted la vida peleando, discutiendo y ganándose enemigos. ¿Tienes alguna persona que te mira feo, que te lleva a la contraria, que te hace la vida imposible, la vida cuadritos? Póngase a rezar, póngase a rezar. Tarea para la casa, rezar por los enemigos. Padre, pero es que la vecina reza por ella. ¿Ya rezó un rosario por lo menos por ella? Antes de ir a hablar con ella, reza un rosario. Ahorita, en las peticiones, cuando le toque las peticiones, dígale, Señor, tengo un enemigo y quiero hablar con esa persona, quiero amarlo. No será mi mejor amigo a lo mejor, pero quiero amarlo. Y voy a amarlo, primero voy a rezar y después me voy a hablar con esa persona. Oigan, cuando uno era niño, ¿ustedes se acuerdan cuando eran niños? Los castigos de los padres para con los hermanos, ¿se acuerdan o no? Yo me acuerdo una vez que estaba con mis hermanas por allá en el campo donde mis abuelos y resulta que mis hermanas eran muy, les gustaba meterse conmigo, eran tres. Y yo era quietico, yo jugaba, pero cuando metían conmigo me buscaba y nos poníamos a jugar y ya se metían conmigo y un día se metieron conmigo y nos pusimos a, tú sabes, a discutir, a pelear y estábamos en plena discusión y en plena pelea y llegó mi papá. ¿Qué están haciendo? Pues dio cuenta. No, que este comenzó, no, que aquel comenzó, no, que aquel comenzó, venga para acá. Vámonos. Fue y colocó una hamaca en un palo. Allá la colocó y dijo, usted y usted y usted se arrodillan ahí. No quiero que le hable. No, se arrodillan ahí. Y ahí no estuvo como media hora arrodillados junticos, junticos, pegaditos. Y a la media hora preguntó, ¿ya les pasó la rabia? Sí, 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 sí. Nos rodillan las rodillas, sí, sí, sí. Bueno, váyanse, sigan jugando. Los vecinos, ¿cómo los castigaban los papás? Los agarraba después de la pelea y los abrazaban. ¿No eran los castigos así? Los abrazaban a los dos y los amarraban. Ahí hasta que les pase la rabia. Esos eran castigos del tiempo de antes. Eso ahorita no, del tiempo de antes. ¿Cómo era la manera de dejar que los hermanos pelearan? Colocarlos juntos. Cuando yo estudié en el seminario, en el seminario, ¿saben cómo era la manera de corregir del rector? El seminario era el aseo por equipos, por pareja. Y entonces nos mandaban a limpiar un pasillo, digamos, como esta iglesia. Y si usted tenía algún enemigo, el rector le decía al coordinador, mire, en la lista me mete a Marcos y a Humaña juntos, porque están peleando. Y agarraba al rector y colocaba en la lista y la colocaba en la cartelera. Marcos y Humaña a limpiar pasillos juntos. Era una hora. Y los dos tenían que trabajar juntos. Tenían que hablarse. Tenían que limpiar el pasillo. ¿Quién coleteaba? ¿Quién barría? ¿Quién colocaba, quitaba telarañas? ¿Quién limpiaba los bombillos? Y en una semana el rector miraba si estaban peleados. Y si estaban peleados le mandaba 15 días y si no un mes. hasta que hicieran las paces. Ojalá que ustedes y yo aprendamos que tener enemigos no es bueno y si sus hijos se andan peleando colóquenlos a trabajar juntos. ¿Qué vamos a hacer? Colóquenlos a hacer algún servicio juntos. Porque a nosotros nos gusta andar peleando y ser problemáticos. Dice la Biblia recen por los que los persiguen porque esos también son hijos de Dios. escuchen. Para que sean hijos de su Padre celestial que hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos porque si aman a los que los aman escuchen cristiano para terminar para no alargame si ustedes y yo amamos a quienes nos aman ¿qué mérito tendrán? ¿qué recompensa tiene usted amar a quien te ama? Es fácil agarrar a la mamá y darle un besito y un abrazo y decirle mamá yo te quiero mamá yo te amo es fácil agarrar al esposo cuando están de buena y decirle cosas bonitas y a la esposa es fácil en el trabajo que usted esté con las personas de trabajo y se sienta cómodo es fácil trabajar con aquel que me cae bien y con el que me cae gordito no es fácil eso es fácil eso es fácil trabajar con las personas estar con las personas que están bien eso es fácil si ustedes aman a quienes lo aman dígame ¿qué recompensa tiene? ¿saben dónde está la recompensa? cuando usted ama al que no lo ama amar sin ser amado cuando usted trabaja con el que le cae gordito cuando usted trabaja con el que le cae mal cuando usted trabaja con el que habló de usted cuando usted trabaja con el que le criticó cuando usted trabaja con la persona que un día le hizo la vida imposible cuando usted está y comparte con aquellas personas que de momento no le cayeron bien pero usted dice porque la Biblia lo dice voy a compartir con esa persona voy a estar con esa persona voy a empezar a hablarle a veces le aplicamos la ley del hielo a la gente y la mirada y la voz y la palabra se la quitamos eso es diabólico eso no es de Dios y así hay muchas personas aquí no no vinieron que se odian que se detestan si y entonces como estoy bravo y como detesto me voy donde el brujo y lo va a mandar a hacer ¿qué es lo que mandan a hacer? este lo va a mandar a hacer ay si háganme media le va a mandar a hacer brujería le va a mandar a hacer un hechizo le voy a mandar a hacer un trabajo y se ha dado se ha dado aquí no en otros lados donde van donde el brujo y le mandan a hacer entierro le mandan a hacer brujería hechicería magia superdición por maldad porque odian a las personas y peor aún otros que dicen no lo soporto no lo aguanto voy a hablar con uno de esos que le quita la vida a la gente un sicario y le voy a pagar para que le quite la vida le voy a pagar a uno por allá para que agarre y lo golpee y le dé una paliza eso se llama odio eso es rencor y eso no se hace voy a mandar a hablar con yo no sé qué porque yo tengo contacto y tengo como para que a esa persona que me hizo daño se lo lleven detenido y lo desaparezca ha pasado ha pasado y eso es odio y eso es rencor si ustedes aman a los que lo aman que recompensa tiene que recompensa tiene usted hablar con la gente que le habla compartir con la gente que comparte estar con la gente que está con usted ninguna oigan no hacen eso mismo los publicanos eso lo hacen la gente pública eso lo hace la gente del mundo oigan y si saludan solamente a sus hermanos que hacen de especial repítelo repítelo y si saludan solamente a sus hermanos que hacen de especial cuando uno odia a alguien le quita el saludo si o no si o no cuando uno no quiere a alguien le quita el saludo si o no cuando uno está molesto con alguien le quita el saludo si o no cuando el papá se pone bravo con el hijo ni la bendición le responde si o no cuando el hijo se pone bravo con el papá ni la bendición le pide si o no lo ignora si o no lo hace como si no existiera si viene como el fantasma que anda por ahí no le responde y dice la biblia si ustedes saludan a los que lo saludan que recompensa tiene tarea para la casa saludar a la persona que odiamos saludar a la persona que le quitamos el saludo saludar a la persona a la que hemos humillado a la que hemos insultado vamos a ver si ustedes son buenos cristianos vamos a ver si ustedes creen realmente en Dios porque hay gente a la que le hemos quitado el saludo padre usted me está mandando a reconciliar con mi ex no yo no le estoy mandando eso yo le estoy diciendo a usted que no tiene por qué ser enemigo de una persona yo le estoy recomendando a usted que no tiene por qué odiar a alguien yo le estoy diciendo a usted que usted en la vida se ha ganado enemigos y vecinos a los que no le hablan hermanos a los que no le hablan tíos a los que no le hablan familiares a los que no le hablan hermanos que se pelean por evidencia y se quitan el habla para toda la vida como la ve hijos que andan peleando entre ellos de la misma madre del mismo padre y ni siquiera son capaces de ayudarse como la ve esposos que viven en la misma casa en el mismo techo y no se hablan y no se hablan no comparten que cristiano es eso si ustedes saludan a los que los saludan que recompensa tiene oigan no hacen eso también los paganos ustedes sean perfectos como su padre celestial es perfecto ustedes sean sean perfectos es decir dejen el odio dejen el rencor dejen resentimiento pecado mortal es odiar una persona que odia se está ganando una enfermedad en su corazón las personas que odian les da gastritis les da cáncer se enferman y después no saben que pasa les crea una amargura una rabia les crea un resentimiento el estomago les ruge se les infla la barriga cuando usted odia alguna persona anda preocupado angustiado anda desesperado anda molesto malhumorado estresado como quiera llamarlo y dice la biblia sean santos como dios es santo dejen de quitarle la habla a las personas dejen de odiar a los cristianos dejen de odiar a su familia y si tienen algún problema con alguien vengan al santísimo a pedirle a dios y dile señor acomoda esa persona señor ayuda esa persona señor ilumina esa persona señor haz algo por esa persona no tomemos la venganza por nuestras manos no tomemos la venganza por nuestras palabras porque fácil es meterse en problemas con alguien fácil es meterse en problemas con el vecino meterse en problemas en la familia pero saben que es difícil salir de los problemas aprendamos a amar y aprendamos a ser personas santas como lo dice la palabra de dios que la palabra de dios habite en nuestros corazones amén amén